Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Carol G está en la música, mi ex tenía la razón, es un nuevo tema buenísimo. Se los recomiendo que lo escuchen completo si ocupan mal de amores, les va a gustar. Así estamos iniciando la semana en Fórmula Espectacular. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida en una tarde bastante nublada en la Ciudad de México, pero cargada de emociones, cargada de información. Hablaremos, por supuesto, de la gran final de la Casa de los Famosos México y pues de muchas otras cosas que están ocurriendo en esta jornada de fin de semana. Voy a saludar a mis compañeros que ya están sumados y listos para comenzar el programa. Pues miren, está tan triste de que se acabó la Casa de los Famosos que hasta se nos enfermó de fiebre. Mi querida Nalu, ¿cómo estás? Ay, no, es terrible porque luego se fueron así como a la cortinilla esta de la Casa de los Famosos. La vi como cinco veces y dije, creo que pues ya no hay nada que ver. Pero sí, pero quiero decirles a todos que estoy muy contenta. Ay, no, Flor, lloré muchísimo. Yo todavía venía mi hija y me decía, ¿por qué lloras? Perdió Wendy o qué. Y yo, no, ganó. Pero creo que movilizó muchísimas cosas el día de ayer. Por supuesto, también hubo controversias dentro de la gala y que se generaron en redes sociales por diferentes motivos. Y muchos personajes que externaron su felicidad, pero hubo otros que no, que no. Entonces, pues vamos a hablar de todos los pormenores de, pues, el triunfo de la potra, de la patrona, de la mera mera Wendy Guevara, que hoy por hoy es la mera mera de México. Claro que sí, la mujer más famosa en México el día de hoy. Pero bueno, Joelo Farrili, ya estás listo para comenzar la semana. ¿Cómo estás? Por supuesto que sí, ¿cómo están todas, compañeras? Pues estamos muy contentos nosotros empezando esta semana. Y de nuevo a Cuentas Flor en Televisa San Ángel, porque estoy saliendo prácticamente en este momento de la conferencia. La primera conferencia que dan, pues, el Tiro Infierno, los finalistas de La Casa de los Famosos, junto a la productora Rosa María Noguerón. Y bueno, pues, les voy a contar justamente un poquito de lo que aquí ha pasado, que aquí en Televisa ha sido una mañana muy movida precisamente por todo el revuelo que han causado los finalistas de este programa, que les doy la cifra altísima. 5.2, 5.3 millones de encendidos y una audiencia, según Televisa, de 21 millones de personas, Flor. ¡Ay, no! ¡Qué emoción, Joel! ¡Qué padre! Tuvieron muy buenas, muy buenos resultados. Ya sabíamos, ¿no? Lo esperábamos totalmente, pero bueno, como producción deben estar sumamente satisfechos. Gracias, Joel. En un momento nos das todos los detalles. Antes, también le doy la bienvenida a Gabo Cuevas, que ya está con nosotros. Gabriel. Hola, jefa. Buenas tardes a todos. Oigan, pues, yo les voy a platicar, hablando de realities, bueno, pues, ya hay varios nombres. De la isla, que ya empezaron los promocionales. Te los contaré más a ratito, porque una de mis hermanas mayores está ahí. Muy bien. Gracias, mi querido Gabo, pero hoy es obligado iniciar con la Casa de los Famosos. Ayer, la gran final, ya lo sabemos todos, Wendy Guevara, la gran triunfadora en un programa, pues, muy emocionante, sobre todo porque se logró lo que las encuestas y lo que las tendencias apuntaban durante toda la semana. Reportan 40.5 millones de votos, 18 para la ganadora, para Wendy Guevara, el resto, 22.5 repartidos entre los otros finalistas. Gracias, un éxito. Gente en el ángel de la independencia celebrando el triunfo de Wendy y otros llorando como tú, Annal. Ay, sí, Flor. Siento que el triunfo de Wendy visibiliza que una persona precarizada, racializada, de clase baja, que viene con todo en contra en su vida, una persona que fue discriminada desde que era pequeña, maltratada, abusada sexualmente, sacada de la escuela, porque estas personas tienen muy pocas posibilidades luego de estudiar, ya que tienen que trabajar para comer, y aparte reciben mucha, mucha discriminación, odio, señalamiento, maltrato dentro de las escuelas, y no hay ningún programa ni nada de parte de nuestros gobiernos que ayuda a la integración y a la inclusión de las infancias trans. También veo cómo con esta discriminación, con este odio que de pronto la gente tiene a estas comunidades vulnerables, porque la base de la pirámide de la comunidad LGBT son las mujeres trans. Muchas de ellas caen en la prostitución por no poder tener trabajos más normales que las permitan incluirse por ser mujeres trans, eso Wendy también nos lo explicó, y hoy la vemos como una en un millón salir y triunfar por ser ella misma, y es grandioso. Yo creo que eso fue muy emotivo, su reacción aparte, parecía que se iba a desmayar mi hermana, no podía soportarlo. Estaba muy emocionada. Estaba shockeada. Fockeada totalmente. Yo siento que hasta le dio un ataque de ansiedad, porque volteó así como que jefa, me siento muy sola, pero estoy feliz. Y la jefa le dijo, nunca estás sola, aquí yo estoy contigo acompañándote. O sea, momentos muy tiernos, Flor. Creo que quedó muy bien posicionado, digamos que los lugares en los que salieron cada participante. Y pues bueno, se cumplió, se cumplió tu predicción, Flor. Yo pensé que Poncho y Nicola podían debatir el segundo lugar, y mira, Nicola con el segundo lugar, que también me pareció precioso, un chico que está volviendo a empezar de cero, después de ser muy rechazado, pues señalado en Perú. Aquí viene como con otras herramientas a comenzar su vida, y eso es grandioso. Por donde pasan en Televisa no los dejan caminar a imágenes. Estuvieron en los programas matutinos, estuvieron en el noticiero, se fueron luego a hoy, estuvieron en Cuéntamelo ya. Bueno, les hicieron dinámicas, comida, pasteles, porque fue el cumpleaños de Wendy, tatuajes. Bueno, o sea, ha sido increíble. Hasta beso de tres hubo en cadena nacional. Y un chorro de malas palabras, Flor. Mucha mala palabra, mucha grosería, y todo el mundo ha sido así de que, ay, acuérdense que están en la televisión, no en la casa. Vienen meses muy importantes para los finalistas, sobre todo. Nos adelantaba por ahí una fuente que, por ejemplo, Nicola Porchela tiene ya contratos firmados hasta diciembre. Me enteré justamente hace unas horas que Wendy Guevara fue firmada en exclusiva por Televisa adentro de la Casa de los Famosos México, antes de que ella saliera con una suma muy considerable que le va a resolver la vida, lo cual me da mucho gusto por ella. Es decir, viene la etapa de recoger todos los frutos y todo lo que sembraron ahí adentro y de recoger también el fenómeno que fueron capaces de generar ahí adentro, más allá de lo que cobrara cada uno de acuerdo a su posición, su nombre, su experiencia y sus años. Todos ellos van a recoger muchos frutos en los próximos meses, Gabo. Fíjate que me da mucho gusto por Wendy, porque creo que lo hizo bastante bien. Como tú lo dices, pues es una chava que va a cambiar en muchas cosas, ¿no? O sea, de entrada cambió la historia de las televisiones. La primera mujer trans llega en un reality. Eso me parece bastante interesante. Y pues en cuestión de la final, a mí me parece una final amena. La disfrutamos mucho, de repente una crítica para quien da voz a la jefa porque se le acabaron los sinónimos y repitió el mismo discurso. En algún momento llega a pensar que estaba grabada la voz off cuando ganó Wendy, que la estaba describiendo, eres esta mujer, tatatatata. Tache para la producción en eso. Pero felicidades a la productora porque digan lo que digan. Ella levantó el evento, ¿eh? Digan lo que digan. Muy bien, muy bien. Tuvo muy buenos resultados. Y también comentar, Flor, que México es el país número dos a nivel mundial en transfeminicidios. Que haya ganado una mujer trans es significativo, importante. Y pues bueno, que nos da la oportunidad de entender que las personas de la comunidad trans, las mujeres trans son parte de la sociedad, merecen inclusión, amor, respeto y una vida libre de violencia, por supuesto. Joel. Así es, Flor. Y es que, bueno, en este momento estoy afuera de Televisa. Te digo que acaba de terminar la conferencia. Y fíjate, estamos en Puerta 3, que es digamos la parte trasera de las instalaciones de San Ángel. Y justamente ahora está saliendo el Team Infierno, el primero que salió de aquí fue Sergio Mayer. Hay un grupo de aproximadamente 30 fans esperándolos. 50 fans, me dicen, que están causando mucho revuelo aquí. Y bueno, hay mucha emoción. Creo que ahora viene Wendy Guevara. Ustedes pueden escuchar los gritos de fondo. Ah, es Emilio el que viene ahí. Vamos a una pausa, Flor, si te parece. Y continuamos pendientes para informarle al público de lo que está ocurriendo. Adelante, volvemos. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Y ahora sí, Joel, es tiempo de que nos cuentes lo que está pasando allá afuera. ¿Y qué dijeron en la conferencia de prensa del Team Infierno? Sí, por supuesto, mi querida Flor. Bueno, pues continuamos. Repito, afuera de la Puerta 3 de Televisa San Ángel, que regularmente está destinada, tú sabes, a los productores, a la gente del programa hoy. Y bueno, pues esta tarde también al Team Infierno. Te decía que el... Perdón por esta alarma que tengo aquí del coche. Voy a tratar de moverme para que no la escuchen. Te decía que el primero que salió esta tarde, después de ofrecer esta conferencia, fue Sergio Mayer. Causó mucho revuelo, ¿sí? Se detuvo un poquito con algunos compañeros que estaban esperándoles aquí. Y bueno, después le tocó a mi querida Mara Patricia Castañeda. Le tocó como que esté en medio de esa salida. Y luego ya en otra camioneta más, en una segunda camioneta salió Nicola. Salió Wendy, la gran ganadora de la Casa de los Famosos. Y salió también Emilio Osorio. Poncho de Nigris, me dicen, salió por la Puerta 2 que está a algunos metros de aquí. Pero sí, mucho revuelo, querida Flor. Ahorita ya se ha calmado un poquito. Hay una patrulla por acá de tránsito, que seguramente ustedes están escuchando la sirena. Que está aquí para tratar de agilizar todo el movimiento. Pero bueno, pues, ¿qué se dijo en la conferencia? Mira, básicamente, a todos los encontré todavía, Flor, como que cayéndoles el 20. Sí, como que ninguno ha terminado, a excepción, me parece, de Sergio y un poco de Poncho. Pero los demás no han terminado de comprender el momento que están viviendo. Yo le preguntaba a Wendy si está preparada para todo el momento que se le viene, para toda la fama que tiene enfrente, para el monstruo le dije, que tienes enfrente. Y ella me decía, pues, lo único que te puedo decir es que no sé qué va a pasar y que trataré de tener conmigo a mis guías, refiriéndose a Sergio Mayer, refiriéndose a Poncho de Nigres. Ay, no, hermana, corre, corre. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijeron precisamente, mi querida Laura, si tienes lista a Wendy Guevara, la escuchamos, Flor, ¿te parece? Adelante. Por favor. Yo creo que esto de, lo que fue lo del video viral, pues fue que, fue con el que nos hicimos famosas, mi amiga y yo, pero creo que esta oportunidad que me dieron de la Casa de los Famosos, creo que es esa parte, pero no olvidándome de dónde fue que me hice conocida, obviamente siempre voy a estar agradecida con este video y con la gente que nos hizo viral, pero creo que ahora el proyecto de las pérdidas no cabe aquí, y no lo digo de manera fea, porque obviamente aquí está Wendy Guevara, no están las pérdidas, no está mi comadre y yo, pero yo sigo con ellas, y voy a seguir trabajando con ellas, y pues bueno, todo lo que pasó de repente así del video, y ahora lo que me llegó aquí, gracias a la gente, pues lo tomo de una manera ahorita que me cayó como una bomba, pero una bomba de felicidad, y no sé ahorita qué es lo que va a pasar, de verdad, no te puedo decir, no sé ni qué onda. ¿Estás preparada para el éxito, Wendy, para toda esa ola de fama? Porque tienes un monstruo enfrente. No sé, no sé, pero ahí tengo a mis guías que me andan enseñando, estos muchachos, estos dos, me andan diciendo qué onda con todo esto de la fama. ¿Harían otro reality juntos, como el TV Infierno, porque la gente escribe mucho eso en redes sociales? ¿Es reality? Yo sí. ¿Otra vez? Sí. Sí, juntos sí. Juntos sí. Juntos sí. ¿Y a ti, mija? Bueno, pues esa fue precisamente la última parte de la conferencia, sí creo que sería una gran idea. Dicen que viene una obra de teatro, dicen que vienen muchas cosas, sin embargo, al preguntarle a cada uno de ellos si sabe qué es lo que viene, pues no, aún no se animan a decirnos, no tienen ni idea, dicen que apenas hace algunas horas le entregaron sus teléfonos celulares, no han dormido nada, por supuesto. Comentaba Wendy que durante su visita... Fíjate que a Poncho de Nigris ahorita lo vi como opaco, como apagado. Dicen que habla bien mortificado, porque él dice que a él no le importan los comentarios de la gente, pero la realidad es que sí le importan. Y ayer se armó mucho revuelo en la gala y pues, o sea, están tirando unas cosas bien feas, la verdad. ¿Pero revuelo por qué? ¿En base a qué es el revuelo, Ana Lu? Porque no le dio prioridad a su hija. Sí, pero perdió muchos adeptos en la semana porque quería repartir el dinero y entonces eso le dio problemas afuera porque la gente se enojó por eso. Y luego, cuando llegó su familia, de entrada Marcela Mistral en la pregala estaba como muy molesta. Le dijeron, ¿estás feliz, Marcela? Y dijo, pues sí, yo ya quiero que salga, ya. Ya necesito que ese señor salga y que también hace relevo y sus cosas. Y como que ya estaba muy harta su esposa, con justa razón, porque aparte, días antes, la verdad, pues esta gente que se dedica a las redes sociales, luego disfrazados de Team Wendy, porque salió el Team Wendy a decir que se deslindaba totalmente de esas acciones. Hicieron inclusive amenazas contra los hijitos de Poncho, que eso me parece pésimo, y contra las de Sergio. Entonces se armó un revuelo. Y luego, cuando aparece la familia en el escenario, que sale Poncho, la hijita mayor, Ivana, estaba llore y llore. Y Poncho, o sea, Poncho tiene una distancia muy marcada con ella, Flor. Y él lo ha comentado en su podcast, en esto que tiene de los viejos lobos de mar. Ustedes lo pueden encontrar, lo tienen ahí junto con Óscar Burgos, y él ha dicho que con su hija tiene problemas, porque no ha convivido con ella, y que ella sabe que hay problemas, ¿no? Y este, y entonces... Es que sí se vio muy frío, Ana. Y creo que eso no se justifica. Eso se vio súper feo. Que la chavita salió llorando, abrazándolo, y la hizo a un lado. O sea, perdóname. No, yo no creo que la haya hecho a un lado, Gabriel. De verdad, es que la gente siempre quiere ver lo que le conviene. Era un momento complicado. La niña llega primero, la niña llega primero y lo abraza, él la abraza, pero inmediatamente después de la niña, empieza el bebé que casi no puede caminar, lo ponen en el piso para que camine. Y entonces él tiene que dejar a la niña, porque ahí viene el otro que no camina. Y después viene la esposa. O sea, eran muy pocos segundos para atender a toda la familia, pero al final se abrazaron todos. Qué ganas de estar viendo moscas donde no las hay. O sea, de verdad, pobre hombre. Entre la emoción de salir, el público, el griterío, la niña, Ponchito, el bebé, la esposa. Pues obvio, obvio, puedes interpretar lo que se te dé tu gana. A mí me parece mucho más grave que reciba amenazas de secuestro y de muerte para sus hijos. Y yo creo que eso es lo que lo debe tener así, porque es una gran injusticia que haya gente en redes sociales que se atreva a hacer este tipo de amenazas. Tú como país, ¿cómo te sentirías? Eso ya es un delito, efectivamente. New York estuvo poniendo los mensajes y las amenazas que le han mandado tanto a Sergio como a Poncho el fin de semana. Y de verdad, o sea, me parecen de quinta. O sea, la gente que está haciendo eso en redes sociales. Yo creo que eso es lo que le debe tener atacado. Él lloró con sus hijos, lloró con Ponchito. O sea, no veamos con tranchetes. No, yo coincido contigo. O sea, pero sabes una cosa. También ese tipo de gente es muy estúpida porque ni existe. O sea, existen nada más en redes. Porque no tienen los cojones ni la actitud ni... Bueno, pero igual da miedo. No, pero es gente estúpida, Ana. Es gente estúpida. Pero igual da miedo. Que se sienten poderosos. La gente estúpida también se pone a delinquir. O sea, en eso yo sí coincido con Flor, da miedo. Lo que no me gustó fue lo que hizo Nurka. Nurka ahí revolvió y diciendo que Paola Suárez, la amiga de Wendy, con la que hizo el video de las pérdidas, y Evelyn, otra amiga de Wendy, iniciaron toda esta campaña de cuenta. O sea, no es cierto. Salió la amiga de Wendy a decir que por favor te dejara de meter con ella. Porque no hizo otra cosa Nurka más que decir que Televisa no iba a permitir que Wendy ganara, que Wendy era una vulgar y que ella era más vulgar que Wendy, que Wendy le copiaba las extensiones porque ella fue la primera a inventarlo de las extensiones. Todo en sus historias, ¿eh? Todo es corroborable lo que les estoy diciendo. Una locura que traía Nurka hasta que le dijeron ya, o sea, ya salió tu hijo, ya, plácate, ya. Pero, Analu, en las historias, las estaba haciendo a tiempo real. Yo la verdad me entretuve mucho porque yo estaba recién operada en la muela y me las vi todas. Y en efecto, al principio, ella empieza a culpar a las amigas de Wendy, pero después revira. Revira porque le contestaron las amigas de Wendy. Yo le dije, te voy a demandar. Pero está bien, pero eso está bien porque las estaba haciendo en tiempo real. Revira cuando se da cuenta que está equivocada. Mal hubiera sido que hubiera seguido con el mismo tema. Y no, ella se da cuenta. Es que la trajo con ellas toda la temporada. Toda la temporada. Bueno, pero reviró. Reviró y después dijo, no sé la sabía. Para mí es una envidiosa parte. O sea, se atrevió a decir en una entrevista, en un podcast, que como Wendy hay 500 mil en los antros de mujeres y de hombres gays. O sea, yo le dije, ¿por qué dices algo así? Pero es verdad, o sea, hay muchas mujeres trans como Wendy. No, y nadie dice que no hay muchas mujeres trans. Pero Wendy por algo ha destacado. O sea, se oye muy envidioso ese comentario. No, vamos a la pausa. Volvemos, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Y Joel, afuera de Televisa, tiene más cosas que contarnos de lo que ha ocurrido hoy con el Team Infierno. Joel. Así es, bueno, pues otra de las declaraciones de la tarde en esta conferencia fue la de Emilio Osorio. A quien se le preguntó, Flor, respecto a esta polémica, a esta pequeña rencilla que hubo la semana pasada entre sus padres, entre Niurka y Juan Osorio. Recordarán que Niurka declaró que había decidido bloquear a Juan Osorio del WhatsApp, entre otras cosas, pues porque no entendía por qué no salía, por qué no saltaba por su hijo, ¿no? Para defenderlo. Entonces, ¿qué opina Emilio Osorio de esta declaración, de esta nueva disputa entre sus padres? Bueno, pues él justamente nos lo dice, por favor. Adelante. Por eso estoy muy agradecido y estoy conforme y satisfecho con lo que hice en la casa, porque apoya mi carrera. Y punto de aparte, lo de mi papá y mi mamá, creo que la casa, justo me ha enseñado que estar alrededor de 68 cámaras, me dio las bases para ser frontal con ese tipo de preguntas que a veces pueden ser incómodas. Te voy a hacer muy frontal. Mi papá y mi mamá son personas totalmente diferentes a mí en muchos aspectos. Respeto sus espacios, respeto su relación, mientras mi papá sea conmigo de la manera que siempre ha sido un gran padre. Y mientras mi mamá sea conmigo de esa manera, la relación que tengan ellos dos no me cumple. Aunque pueda parecer que sí. Me encantaría que las cosas estuvieran bien todo el tiempo, pero la vida no es así. A veces hay bajas, hay altas, no los puedo controlar. Pero acaba de pasar esto en mi carrera y esto no pasa todos los días. Entonces creo que mi mentalidad está enfocada en capitalizar todo lo que ha pasado, posicionar mi música y llegar a ser un cantante que mínimo México recuerde como algo bonito que le pasó. Bueno, pues ahí está. Oye, Juelito, ¿y nadie le preguntó lo de Bob Vilario? No, 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 lo que puede ser que fue una conferencia muy, además fue una conferencia muy rápida y fueron probablemente diez preguntas, mi amigo. Entonces ahora sí que se preguntó lo que se alcanzó a preguntar en, yo creo que veinte minutos que duró la conferencia y listo. De lo que sí pudimos preguntar a ti de infierno fue obviamente de esta polémica del dinero, de que si se van a repartir o no los cuatro millones, de que ayer finalmente dijeron que no. Incluso hasta llegó un momento que Wendy Guevara pues tuvo que ofrecer una disculpa a todo el público por toda esta situación, por todo este enojo que en algunos de los fans provocó esta decisión de repartir los cuatro millones. ¿Les parece si escuchamos? Por favor. A ver, cabina, por favor. Yo lo aclaré adentro de la casa, pero ya no subieron eso porque les gusta nada más el morbo y lo que hace ruido, o sea, la gente en redes sociales. Pero yo aclaré que la ganadora para mí en su totalidad fue Wendy y para mí ella se dio el premio total y a ella si se quiere arreglar con los otros compañeros yo le dije a mí no me des nada, es tu premio, tú te lo ganaste y enhorabuena. Yo me voy a salir. Lo que pasa es que Poncho el domingo como por ahí a las diez de la mañana me levantó. Me dijo, llévate tu micrófono y vamos al cuarto cien. Entonces fuimos y me dijo, Wendy, yo sé que tú vas. Él muy seguro me dijo que le iba a ganar. Yo creo que él mismo votó por mí, entonces estaba muy segurísimo y me dijo, no, Wendy, como si tú ganas, estudio, yo no quiero nada ni nada. Y pues bueno, la gente se molestó mucho y pues mejor decidimos todo le daño. O sea, la que ganó. Es que no nos dimos cuenta, nosotros quisimos hacer como un arreglo como equipo, que todos ganáramos y no nos dimos cuenta que afuera se molestó a la gente. Y empezamos a percibir que la gente estaba molesta por las porras y yo sinceramente yo me quise deslindar de eso. Y fui con ella a hablar y le dije, si tú llegas a ganar, que creo que vas a ganar, a mí no me des nada del dinero y quédate con el dinero y haz lo que quieras. Y así fue y me dijo, ah, está bien. Es que la gente se molestó mucho porque la verdad, pues nosotros estábamos encerrados, no sabíamos ni qué onda. Y apenas que vimos ahorita, pues las porras, los fans de cada quien hicieron muchas cosas, hasta invirtieron dinero entre todos. Entonces yo creo que eso les molestó mucho y les pedimos una disculpa. Porque pues nosotros no pensábamos cómo estaba esto de fuerte y pues todo el público, cada quien ponía, a Nicolás le llevaban helicópteros y drones y todas sus fans ponían. Entonces obviamente a sus fans no les iba a gustar que él se repartiera el dinero. Entonces pues una disculpa a la gente porque no, no fue así. Ah, qué bueno, para que saque a sus papás de trabajar. Y un poco esto que dicen tiene que ver con que la producción pone ciertas cosas, pero no pone todo. Pone lo que le conviene, porque aquí Wendy está sustentando lo que dice Poncho, que efectivamente desde adentro acordaron no repartirse el dinero y eso no lo vimos claramente acá. Claro, claro, y Poncho lo decía. Por eso, pero no, no trascendió. O sea, todavía, todavía ya estaba todo el mundo bien enojado porque iban a repartir el dinero. Que yo la verdad pienso lo que sigue. Qué bueno que no lo va a repartir porque de todos es la que tiene una posición económica más vulnerable, de todos los finalistas y a ella le va a ayudar mucho para ayudar a sus papás. Pero aún así, si ella quisiera repartir el dinero, tampoco estaba mal. O sea, cada quien tiene sus acuerdos. Y cada quien sus tratos. Ya dijo ella que no lo va a repartir. Ya lo dijo. Eso me hace feliz porque los otros ya dicen que ya están hechos, que son personas empresarias, que ya tienen su vida realizada, que ya son hombres exitosos. Bueno, pues ya. Y es verdad. Por eso, porque no le pidan dinero a ella, yo pienso que. Es que no se lo están pidiendo, era un acuerdo de equipo. No, pero los que empezaron ese acuerdo fue Sergio y Poncho y eso a la gente no le gustó porque Nicole y Wendy no lo sugirieron, fueron ellos. No importa, pero lo aceptaron en algún momento de la conversación, lo aceptaron. Cuando no quieres, pues de inicio dices, no, yo no le entro a eso. A mí me digan, si yo estuviera adentro, a mí me digan misa, yo les digo, no, yo no le entro a eso. Si yo gano, yo gano. Y si tú ganas, tú serás popular. Pero mucha gente en reality se han puesto esos acuerdos y han terminado mal. Recuerden ustedes que Cassandra y Mati terminaron súper peleadas en Hexatlón por ese tema de los dineros, porque se habían dividido el dinero y a la mera hora Mati no le dio el dinero y Cassandra creo que la exhibió en Twitter y se hizo un relajo, ¿no? Pero son decisiones y acuerdos que sí se pueden tomar. O sea, yo al menos si tuviera en un reality, si llega un acuerdo, pues lo respeto, ¿no? Yo también. Ahora, se me hacía súper injusto, no de este, sino de todos los realities, que solamente haya un premio. A mí me parece que bien podrían hacer tres millones para el ganador, quinientos mil para el segundo lugar y doscientos cincuenta para el tercero y cuarto. Algo, ¿no? Porque al final todos estuvieron el mismo tiempo en la casa. Todo el mundo estuvo aquí. Igual en Survivor, igual en Hexatlón. Siempre hay un solo ganador, pero creo que bien podrían repartir un poquito más el premio y entonces ya todos quedan un poquito más conformes. Pero bueno, yo no soy productora, ni tampoco les doy el dinero, así que ya dijo Wendy que ella se queda con el dinero. ¿Qué más, Juelito? Oye, y también comentar, fíjate que Wendy confesó hace un ratito que esta mañana que estuvo en el programa hoy, de pronto se le acercó una persona representando a Juan Osorio, ¿sí? Una persona que trabaja con Juan Osorio, pues para decirle, para comentarle algo así como que mañana, todo indica, tiene una junta precisamente con el productor, pues para hablar de lo que vendrá, ¿no? Eso nos lo compartió, aunque también nos dijo que lo que Wendy quiere en este momento es prepararse, ¿sí? Aprender cosas que Sergio le ha hecho ver que pues necesita todavía prepararse mucho más, ir hacia adelante y que ella está en toda disposición de hacerlo. Pero sí dijo que mañana hay cita con Juan Osorio aquí en Televisa San Ángel Flor. Sí, porque ahora viene la parte complicada, donde todo se descompone. Yo creo que Wendy gana en gran parte por su espontaneidad, ¿no? Por su naturalidad, por la capacidad que tiene de generar contenido de forma natural. Ahora, con un contrato y con compromisos y actuando en una novela o participando en alguna serie o en algún unitario, sí va a requerir de mayor preparación. Porque todo eso requiere preparar. O sea, lo que ella ha logrado es... Yo creo que Wendy salió de un reality, pero no porque salgas de un reality quiere decir que eres una persona muy talentosa y que eres un cantante, una actriz, un reportero, etc. Entonces, ella tiene ahorita la gran ventaja de que el público la quiere y qué mejor que se prepare lo que quiera destacar. Porque yo creo que como presentadora sí tiene más talento que como actriz, ¿eh? Ella es muy divertida como para tener su propio espacio. Sería un espacio también, o sea, bajo ciertas condiciones, porque verdaderamente es que Wendy representa, pues, este lado chistoso, pero también que habla con groserías y, o sea, así de barrio, y eso es lo que nos gusta de Wendy. Y yo creo que también tiene que tener un espacio que se preste a eso, ¿no? Va a ser diferente. Se lo van a tener que crear. Van a tener que crear un espacio donde ella pueda sentirse como pez en el agua. En una novela, no. No se va a sentir como pez en el agua, ni en un programa de espectáculos. O sea, porque todo eso requiere de otro tipo de conocimientos. Lo van a tener que crear ese espacio como lo tienen en redes, pero ahí la tele abierta descompone muchas cosas. Acuérdense, ¿eh? Lo que es magia en plataformas no necesariamente es magia en televisión. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, vamos a leer a nuestro público, que también está ávido de que sepamos sus opiniones. Por ejemplo, Ricardo pregunta, ¿a poco la producción puede prohibir la repartición del dinero o solo es dar a tole con el dedo al público? ¿Fue a tole con el dedo? Era tanta la controversia del fin de semana que decidieron plantear su posición, ¿no? Lo que querían decir es, tú no lo puedes repartir aquí. En el contexto del programa no se reparte. Ya fuera, pues lo puedes repartir. Pero va tan difícil que lo repartan, Flor. Te voy a decir por qué. Porque al momento de tú recibir el dinero, pagas los impuestos del premio. Y entonces, al momento de transferirle otra cuenta, pues, ¿cómo sustentas que te ganaste ese dinero? O sea, también hay como... O sea, no es... Vaya, tiene sus candados, digamos. No está tan... Tampoco son enchiladas suizas, pero de que se puede, se puede. Todo se puede. Sí, sí se puede. Porque no sé a nivel de impuestos, como sea cuando recibes un premio, pero haz de cuenta, ella recibe cuatro, paga los impuestos de esos cuatro, ¿no? Y después lo reparte, pero lo reparte vía recibo también. No lo reparte así, ahí ten tu dinero y ya. Sino, a ver, te doy un millón, pero tú me regresas un recibo. Para yo demostrar que este dinero no me lo quedé yo, ¿no? Claro. Debe haber formas, no sé. Y Boa dice, Flor, a ver si no pasa con Wendy lo mismo que con Pablo Chagra, que es bueno en redes, pero en la casa no. Susana Guadalupe dice, Wendy, sin preparación, no va a poder en este medio. Ojalá y se enfoque y estudie para que pueda permanecer en esta industria. Octavio dice, aunque los otros finalistas no tengan un premio como tal, ya sabemos que tienen un sueldo semanal y que fue bastante generoso. Que, por cierto, hice mis indagaciones. Algunos dicen que Sergio y Poncho ganaban 400 mil pesos a la semana. No es cierto, ¿eh? No ganaban esa cantidad en la casa de los famosos. Era una cantidad menor a lo que se está diciendo. Mucho menor. Pero era muy buena. Mucho menor. Mucho menor. No era ni la mitad de los 400 mil pesos. Entonces... Pero es muy buena. Muy, muy buena. Sí, pero más o menos... ¿Cuánto te dijeron? No tengo la cantidad exacta, pero muy probablemente si Wendy ganaba 80, como dicen las redes, ellos estarían ganando tal vez 180. Pero basado en los años que tienen en el medio, ¿no? Tampoco eran 400, como se dice en redes sociales. Susana Guadalupe dice, si ella quisiera repartir y compartir su premio, ¿a nosotros qué más? No sudemos calenturas ajenas. Gracias. Ay, no, déjame expresarlo, Susana. Yo quiero sudar esa calentura porque justo traigo calentura. Tanto que le dio calentura a mi Ana Lucía. ¿Tengo calentura? Luego dice tía Greta, ¿qué pensarán de las acciones de Emilia? ¿Lo querrán igual después de ver que le escupen su comida? ¿Le preguntaron sobre eso, Joel? No, fíjate que tampoco se le preguntó de eso. Te digo que se quedaron muchísimos temas porque fueron realmente poco tiempo y fueron pocas preguntas en realidad. Y no hubo chacalios, por cierto. ¿Por qué nada más a las conferencias van a preguntar? ¿Cómo te sientes? Güey, pues ya vete las preguntas fuertes. ¿Cómo te sientes? Sabes que ni lo vas a meter en tu nota. Gabi Cuevas dice, ¿qué mal gusto de Gabo queriendo preguntar de Bob Ilarios? Yo le inventaría a la mamá si me pregunta eso. Pues es que tú no eres hijo de famoso, amor. Pero si ese chisme salió y creció en todos los programas, curiosamente salió por la casa de los famosos. Pero yo creo que estuvo bien grosero. O sea, es mejor preguntarle así como que, oye, ¿qué opinas de lo que dijo José Manuel Figueroa? Que fue muy ofensivo, porque la verdad fue muy ofensivo. Digo, mi urca no es santa de mi devoción, pero lo que hizo José Manuel Figueroa fue súper ofensivo. La verdad. Pero además, fíjense que a mí sí me parece, me parece que no es el momento, Gabriel, porque no es una entrevista directa con Emilio. Y lo de Emilio traje de... No, pero fue la casa de los famosos. Ya lo sé, ya lo sé, pero hay cinco. O sea, salió por el parte del reality, perdóname, pero si tiene un espacio... Escúchame, perdóname, pero hay cinco. Hay cinco que preguntarles. Y antes de lo de José Manuel Figueroa, está lo de por qué mi urca no estuvo en su mamá, por qué en Televisa no dejó entrar a mi urca. Hay muchos temas todavía mucho más noticiosos que lo de José Manuel Figueroa, que fue al principio de la casa de los famosos. O sea, ya cuando quieras preguntarle eso es porque lo tienes solo a él. Y le puedes hacer todas las preguntas necesarias, pero si son 20 minutos para cinco participantes, donde además la ganadora es Wendy y es la que más importa, tú no necesariamente le tienen que hacer esas preguntas, perdón. Dice Pingu, no estoy de acuerdo. Se vio la clara diferencia de cómo Poncho se emociona con los hijos que tiene con Marcela y no con Ivana. Muy bien. Dice Álvaro. Bueno, sus cosas familiares ellos lo sabrán. A mí también me parece que opinar sobre eso vulnera muchísimo la integridad de una menor de edad. Esa niña tiene 13 años. De acuerdo. Saltísimo. De acuerdo. Saltísima, perdón. Pero tiene 13 años y yo creo que hay que tener respeto a las infancias. O sea, antes que nada, ¿no? Bueno, pero si tú como infancia vas a un programa de público, de abierto, evidentemente te pueden criticar, hermana. Para eso mejor no. No, no, no. No, no, no. No, 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 perdónenme. A la ley lo prohíbe. Es un infante. Gánale a la ley. Pero es un infante, entonces tápale y blureale la cara cuando salga el programa. Porque ahora resulta que por si tú vas al programa y te critican, ya el público está mal. No, muchachos. No, no seamos hipócritas en esa parte. No, no. O sea, se nos hace muy hipócritas. ¿Para qué vas? ¿Para qué llevas a tu hija a exponerla? Porque es un momento conmovedor. O sea. No, no es como. Aún con la exposición. Aún con la exposición. El menor tiene derechos. Aún con la exposición. Y tú como público igual tienes derecho. ¿Por qué? Porque estás en tu casa viendo un producto de televisión abierta. Punto. Porque ella onda contigo y con tu mentalidad. Entonces que no vaya a su casa. Ay, no, no, no. Que no vaya a la casa de los famosos. ¿Por qué no? Porque tiene que estar escondida porque la gente tiene que criticar la fuerza. ¿Y por qué no la puedes criticar? ¿Por qué es una menor de edad? ¿Por qué es una menor de edad, Gabo? Porque no te metes con el niño. A ver, entonces, si eres menor de edad. No estás entendiendo, Gabo. No entiendes nada sobre derechos de la infancia. Me queda claro. No entiendes el tema. Es un tema de sensibilidad. No, no es que no entiendas, Ana. Es que una cosa es, ¿para qué te expones tú siendo un menor de edad? Y tus papás te dan permiso de ir a un lugar donde la gente no está viendo el kinder 1 y el maternal 1 del programa. Ahora los niños no tienen derecho de... Avancemos porque evidentemente no vamos a llegar a un acuerdo, Flor. No, pero fíjate que sí me interesa dar mi opinión en cuanto Gabo y Analu me lo permitan. Yo estoy totalmente de acuerdo con Analu. El hecho de que la niña vaya no tiene nada que ver con los ataques que como familia están recibiendo, Gabriel. Y cuando uno es adulto, sabe perfectamente hacia dónde van tus comentarios. La niña fue, estaba emocionada, lloró con su papá. No estás criticando directamente a la niña. La niña no hizo nada malo. Pero los comentarios que están haciendo sobre el rechazo que supuestamente recibió la niña es a lo que se refiere, Analu. O me equivoco a ver, jefa. Permíteme que no he acabado. Cuando tú como adulto subrayas y pones en mayúsculas algo que tú interpretas como rechazo, estás lastimando directamente la autoestima de una menor de edad. Y eso es lo que no está bien. Es como cuando va un famoso caminando en un paparazzi con sus hijos pequeños, las revistas le tapan su rostro porque son los derechos de los menores. Y también es derecho de los menores no atacar directamente en su autoestima. Y creo que en eso nosotros como adultos sí lo podemos hacer. Y las redes sociales son muy crueles en ese sentido. A la niña no le tenemos nada que criticar porque ella no hizo nada malo. Coincido contigo. Lo único que sí digo es que si tú como papá sabes que a tu hija puede ser foco de críticas, porque todo el mundo sabe que Poncho nunca ha sido un papá afectivo con esa niña. No es cierto, tampoco. Eso tampoco es cierto. Poncho de niña no ha estado con su hija porque la mamá se la llevó y porque no le permitió. Por eso. Pero todo el mundo sabe que Poncho no hace un papá que ha disfrutado. Pero él siempre la ha querido. Él siempre la ha querido. No, jefa. Escuchan bien los podcasts donde él habla de ese tema. Sí, pero no es por falta de amor. No es por falta de amor de su parte. Él no ha convivido con la niña porque la mamá no se lo ha permitido. Que es diferente. No es porque él, no es caso Luis Miguel de yo no quiero a mi hija y no me quiero hacer cargo de ella. A su hija se la llevaron. Y él no podía verla. Es totalmente distinto el caso. Y yo que también estaba viendo el programa, aunque sea minoría y aunque mi opinión no te importe, yo no vi lo que las redes vieron. Sí vi que fue un momento incómodo para la niña porque eran demasiados y de pronto ella se queda en un segundo plano. Pero te garantizo, porque soy madre, que no lo hizo para... Poncho de Nígris no lo hizo por molestarla o porque no la quiera o por hacerla menos. Simplemente fue un error de cuadro porque llegaron los niños más chiquitos y atendió a los niños más chiquitos y a las hijas. Bueno, a ver. Así de sencillo. Sí, pero también cuando les dieron el premio de los videos de los familiares, ¿con quién se emocionó más? ¿Con Ivana o con sus hijos? Nosotros. Ay, no, Gabo. Es que no es que no, Ana. O sea, me choca que yo no puedo decir nada porque todo está mal. Es que tú crees que tú tienes derechos sobre los derechos de los demás. No, no es hablar de los derechos de los demás. Sí, claro que sí. Es lo que veo como público, amor. Es vulnerar. Es lo que veo como público. Solo no vulneres a los menores, Gabo. Es básicamente eso, cuidar al menor. Es que no pongas palabras estúpidas en contra. No son palabras estúpidas. Yo no me estoy metiendo con los niños. O sea, no, no hay. No, solo estoy diciendo lo que estoy diciendo y no estoy atacando a ningún menor. Entonces, más bien, cuida tú tus palabras cuando yo estoy hablando de un menor, porque no estoy hablando del menor como ustedes dicen. Nadie dijo esto. No nos vamos, no vamos a avanzar. Pues así lo percibo. Vamos a la pausa comercial. Nadie dijo que tú estuvieras hablando del menor. Simplemente dijo que no vulneremos los derechos de los demás. Pero no lo estoy vulnerando. Señalándolos. Yo no me estoy metiendo con el niño. Es que no era directo por aquí. Estoy criticando la actitud del poncho. No era para ti, Gabriel. Esto no es personal. Estamos hablando de una tendencia en redes sociales que creemos que es equivocada. Eso es todo. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx